día número 28 del reto de 45 días con marimelta pensando con un pensamiento sincrónico enfoque sincrónico sincronía total con la hora con el deseo con lo que yo quiero así así todo es posible inventa tu futuro todo es posible hoy es el día número 28 y vamos a hablar de cómo reprogramar tu adn cuántico como cómo se reprograma el adn entonces hoy el día está en blanco y yo lo voy a empezar a reprogramar con mis deseos con mi intención con lo que realmente pienso que vale la pena te amo me trajeron comida vamos a ver qué me trajeron hola caticia cómo estás ay mira arepa arepa colombiana qué rico qué delicia qué delicia qué delicia qué delicia qué delicia el cerebro no es fácil oh my god, quien me mando a morder el cerebro se desconcentra con nada usted se desconcentra con nada hablar y comer es parte de mala educación ok hoy que vamos a trabajar el cerebro trabaja con cuatro estímulos que son ayer habíamos dicho que los cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica son cuatro entonces dijimos el primero es la imaginación el segundo es la motivación que ya los vimos, ya los trabajamos y ya entendemos como funciona y hoy estamos viendo el estímulo número tres que es el estímulo de la pasión que te apasiona que es lo que que es lo que te que te apasiona que te hace tomar acción para que tú puedas lograr los objetivos y hacer que todo sea posible para ti que puedas reprogramar tu ADN cuántico y que puedas lograr tus objetivos hola, ¿cómo estás, linda Ojeda? ay, hablando de eso ayúdenme a compartir vamos a compartir vamos a compartir compartir hola, ¿cómo estás, linda? voy a compartir si me ayudan a compartir me pueden ayudar a compartir en un grupo en algún grupo donde ustedes estén dale like al video comentar voy a compartir compartir en algún grupo que ustedes estén yo voy a compartir en este momento en un grupo que me gusta mucho y es el grupo que se llama el grupo de física cuántica física cuántica o espiritualidad explicada ese grupo me encanta listo cumplí cumplí muy gracias saludos desde Chile ay, qué bien, linda me alegro mucho yo ando aquí en New Jersey bueno, entonces vamos a trabajar hoy el estímulo número 3 y es la pasión la pasión es el estímulo número 3 trabajar eso está en la página 151 para los que tienen el libro Luisa está en la página 151 del libro Viviana también que tiene en el libro Joel está en la página 151 entonces ok ok ¿yo qué hice aquí? ok entonces dice el estímulo número 3 la pasión trabaja duro por algo trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés oiga bien esta frase que esta frase es muy significativa y es la forma como nos programamos trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés si usted en este momento está haciendo alguna actividad que a usted no le importa que a usted no tiene ningún interés por él usted está es estresado usted no trabaja usted se estresa y usted ya sabe qué pasa cuando un cerebro está estresado genera cortesol daña sus células las envejece las pone viejas la vida no tiene un sentido la vida se vuelve una rutina entonces trabajar duro colóquelo así grande trabajar duro por algo que no te interesa se llama estrés trabajar duro por algo que amamos se llama pasión entonces la pasión es amar todo lo que yo hago en mi rutina diaria es fácil no, no es fácil ahorita estaba lavando el baño antes de hacer el video y yo decía oh my god tengo que amar lavar el baño pero entonces yo ya cambié la percepción y lo que y cambié la percepción y dije estoy lavando mi trono el trono donde se sienta la reina a descansar sus aposentos entonces es aprender a vivir y a ver la vida desde otra perspectiva yo quiero ver la vida desde otra perspectiva lavar el baño el asiento el inodoro es el trono donde yo descanso que mejor trono que el baño entonces trabajar duro por algo que amamos se llama pasión entonces es tener pasión por ser ama de casa es tener pasión por ser mamá es tener pasión por ser una mujer que está a cargo de su familia eso eso es pasión usted tuvo hijos entonces ahora tenga la pasión de arreglar la casa usted tiene marido entonces tenga la pasión de hacer lo que tiene que hacer para su marido ah pero es que no queremos no queremos queremos que nos atiendan bien pero no queremos atender bien queremos que nos den pero no queremos dar queremos que nos den flores pero no damos flores queremos que nos hagan pero no hacemos entonces y eso es en la rutina diaria en la rutina diaria voy a seguir leyendo la pasión es la clave del éxito la cual estimula tu talento dándote los más los más grandes deseos para seguir adelante y hacer lo que sea necesario para lograr tus sueños más ávidos la pasión es el arrebato el delirio el entusiasmo es un estado emocional de energía de fuerza es como el pulsor el botón con el que tomas la decisión de darle inicio a un proyecto con un plan diario de actividades para generar un cambio en tu vida hola Ginny ¿cómo estás? hola Edilberto ¿cómo estás? la pasión es eso que te hace amar no hay éxito posible sin que detrás exista pasión por lo que se hace el amor sin pasión es triste la pasión sin amor es terrible estás en esta tierra porque tienes una misión un objetivo que es transformarte superarte y sentirte feliz en el proceso donde la mayor expresión de este universo es el amor y la pasión es la llama que mantiene encendido el amor sin embargo el primer amor que debes sentir es por ti mismo dado que si estás listo para evolucionar tienes que rescatar el niño perdido dentro de ti tú tienes el poder de hacer todo posible para ti tú tienes el poder de crear la realidad que deseas no obstante bonjour no obstante tu iluminación está por dentro cuando encuentras rescatas a tu niño interior que ha estado perdido en el pasado del dolor ya es hora de que finalices con este viaje por el laberinto del pasado para darle inicio a un nuevo viaje con Fortaliza tu misión es hacer brillar ese niño para que esté repleto de luz y felicidad amate a ti mismo comienza a ser quien realmente eres descubre tus talentos más escondidos y olvidados en ese niño abandonado wow las puertas del cielo están abiertas para ti wow las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento disfrutas del proceso rodeándote de todo lo que te gusta permítete lucos mejorate supérate amarte y rescatarte en pocas palabras ser una conciencia crística una conciencia crística es una conciencia muy elevada portadora del potencial crístico que viene de las estrellas y las dimensiones superiores a ayudar a la tierra en su proceso de evolución la pasión es quien enciende el amor y el amor se siente en el corazón lo que significa que entramos en la dimensión del corazón donde trascendemos con la energía de la unión del servicio unificando tu mente que es el padre con el corazón que es la madre a través del poder de la palabra que es el hijo el corazón es el puente entre el cielo y la tierra el cielo es la parte espiritual que está gobernada por los tres chakras superiores el de la coronilla el del tercer ojo y el de la garganta la tierra es el nivel físico la realidad lo material y lo denominan y lo dominan los tres primeros chakras que son el básico o raíz uno el sacro dos y el plexo solar tres en mi próximo libro oiga pues las puertas del cielo están abiertas para ti explicaré más en detalle cómo se activan estos estos chakras y la conciencia crística sé que muchos temas sé que son muchos temas a la vez pero es necesario dártelos para que puedas comprender cómo trabaja la tecnología o biología del ser humano y cómo se entrelaza todo continuando con el estímulo número tres bueno el estímulo número tres es lo que vamos a ver toda esta semana y vamos a trabajar palabra por palabra pero lo más importante de todo es que lo vamos a aplicar en la vida diaria entonces si usted aprendió una palabra hoy hoy la aplica la aplica en toda la semana y en su rutina diaria el secreto aquí está en la rutina diaria es como ahorita una rutina diaria me levanté a las seis de la mañana estaba lavando el baño y en vez de pensar ay que parece estoy lavando el baño pensé que rico estoy lavando el trono cambio la perspectiva empiezo a amar todas las actividades diarias que hago durante el día y que mi rutina diaria la empiece a ver como un milagro y que todo lo que yo haga lo haga con pasión bueno cuéntame qué aprendiste hoy voy a escribir lo que aprendí estamos en el estímulo número tres el de la pasión a ver cuéntame qué aprendiste mientras que yo escribo qué aprendiste hola si Alfredo cómo estás quién más hay por aquí si me dicen hola cómo estás Marímelda cuéntame qué aprendiste si no voy a empezar a hacer preguntas pero es que no sé cómo escribir es que si me volteo quedo como al revés y le doy la espalda sí o no que le doy la espalda entonces usted venga para acá usted Marímelda venga para acá voy a empezar a preguntar a ver qué fue lo que aprendieron porque es que no me están contestando qué es lo que me aprendieron cuéntamelo cuéntamelo bueno voy a empezar a escribir qué fue lo que aprendieron cuéntame a ver saludos desde Chile bueno voy a hacer un monólogo el monólogo dice cuando usted trabaja duro por algo que a usted no le importa eso cómo se llama esa es la pregunta cuando usted trabaja duro pero de verdad que es que aquí vamos a trabajar mi amor a ver que es que aquí vamos a trabajar cuando usted trabaja voy a ponerlo voy a ponerlo acá cuando usted trabaja cuando usted trabaja duro por algo que no le importa cómo se llama eso cómo se llama eso a ver cómo se llama eso que usted hace que usted reniega lavar el baño de su casa y reniega barre y reniega y esto está para las que somos amas de casa que decidimos ser madres que nos toca hacer que hacer de la casa yo antes lavaba el baño y me daba una rabia y yo por puta todos los días uno lavando este baño qué pereza mierda saco al perro todos los días recogiendo mierda del perro tan cansón ay qué pereza todos los días me toca lavar todos los días me toca barrer todos los días me toca trapear qué cartera qué estoy generando yo cuál es la energía que yo estoy generando estrés exactamente estrés estrés es hacer estrés es hacer algo que no nos importa cuántas cosas durante el día hago que yo me estreso y estoy en el proceso de observación yo estoy en el proceso de observación voy a nombrarles cada una de las cosas que yo hago durante el día que yo me observo y reniego y va a ser una lista que qué vergüenza qué vergüenza voy a enumerar las cosas que hago y que no amo enumérenlas en su cuaderno si le da pena ponerlas aquí en vivo y en directo para que todo el mundo las vea qué reto ponerlas en directo para que todo el mundo vea qué odio qué odio hacer en el día odio voy a poner aquí odio marimelda no hablé así hable positivo hay que hable positivo si una cosa es hablar positivo y otra cosa es hacer positivo y otra cosa es sentir positivo una cosa una cosa es hablar positivo otra cosa es sentir positivo positivo y otra muy distinta hacer hacer entonces yo puedo hablar hoy de que el estímulo número 3 es la pasión yo puedo hablar que hoy el estímulo número 1 2 y 3 es el de la pasión para que el cerebro me preste neuronas y yo poder ser una mujer divina preciosa habla muy bonito y llega el perro ejemplo más grande que tengo porque es que esto es una cosa hermosa me coge la chancla la pone en la cama de él y yo qué hago grito me enojo Tony usted me está estresando Tony estoy enojada con usted Tony Tony no se meta debajo de mi silla Tony que usted oh my god Tony me tiene cansada igual si tiene niños ay qué niños tan insoportables qué niños tan cansones estoy harta harta cómo le parece cómo le parece la energía que genero enseguida me paro ejercicio voy ahí porque es que no queremos queremos que todo sea bello y hermoso enseguida me paro y no encuentro la chancla a ver dónde están las chanclas vea estoy aquí ay no a ver vea una chancla por aquí y la otra chancla dónde está claro el perro la cogió ahora mentira mi amor hola mi vida mi hermosura que pronto me muerde mentiras que yo mentiras que yo estoy conversando yo estoy jugando mi amor yo estoy jugando que pronto me vaya a morder ustedes saben que el perro genera sabe la energía con la que uno está de avión no yo no estoy enojada yo no estoy enojada estoy estoy haciendo un ejemplo mi amor un ejemplo un ejemplo hola Vivi cómo estás y enseguida entonces vengo y ya la casa acabé de trapear y entonces qué qué hago ay no qué estrés esto ay tengo que barrer tengo que trapear qué energía tan aburridora tener que barrer tener que trapear o tener que lavar el baño mira simples ejercicios esto me estresa esto me estresa tener que barrer todos los días no qué estrés tener que cocinar todos los días no qué estrés hay que cocinar todos los días hay que hacer todos los días y si no la casa estaría sucia hay que atender la cama todos los días hay que lavar las toallas todos los días esta toalla la tengo que lavar se me había olvidado lavarla porque este es el bolso de la piscina entonces esta toalla esto va es para la lavadora y esto qué estrés tener que lavar ay miren estas flores como las tengo hermosas muchachas vean qué cosa más hermosa déjenme un segundo miren mi trono este es el trono todos los días hay que lavarlo porque si no entonces cómo me voy a sentar en mi trono hermoso yo ya lo lavé ya limpié ya lavé pero mientras tanto y aquí tengo la camiseta que me puse ayer y hay que lavarla oh my god hay que lavarla madre maría qué le pasó a esto no me encontraba no me encontraba rutina diaria esto es rutina diaria pero es que nosotros no queremos hacer la rutina diaria no no la queremos hacer creemos que la vida es otra cosa creemos que la vida es algo que no tenemos que hacer nada es que todo sea bello y hermoso pero los quehaceres diarios eso no lo queremos hacer porque es que esto es muy aburrido y esto es lavar la camiseta que tenía ayer cómo la hago la hago con estrés la veo como un trabajo duro cómo la hago ay esto es pasión y meta si esto es pasión en serio y esto es pasión lavar si eso es pasión meter todas las todas las todas las todas las toallas metelas a lavalas y eso es pasión sí esto es pasión no pues qué pasión la que usted me está enseñando cómo le parece una clase de pasión una clase esto se llama una clase de pasión ay echándole para que me huela rica mi camiseta esto es pasión cómo hago mi rutina diaria con pasión o muerta de la rabia enojada cómo hago para que las camisetas no se me dañen esto es pasión lavar los y esperen y verán les muestro las esperen les muestro que es que aquí está mi esposo y es que él se queda mirándome que es lo que yo estoy haciendo él se queda mirándome santiago 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 tiene toallas allá abajo tráigame las toallas por favor ya voy las toallas ¿dónde están? ¿tiene toallas? tiene muchas toallas ahí abajo Dios mío métamela en la por no tiene y no dos no estoy haciendo el video amor no tiene y no dos ahí en serio y pues si son como siete papi vaya revise que allá están todas y mentiras que allá no están todas a veces me observo durante el día y a veces digo pasión amor pasión es lo que estimula el cerebro para que le presten neuronas ustedes creen que yo trabajo en amor eso es mentira eso es una mentira que yo me estoy diciendo ¿qué dices? ahí unos días a todo unos días a todo no no te comprendo Vivi lo que quieres decir entonces ahí es donde donde yo empiezo realmente una cosa es que uno escribe y una cosa es que uno dice ay sí la pasión el amor el amor incondicional y entonces tan lindo pero es que lavar el baño con el amor incondicional a lavar una taza del baño y que todos los días cagan y que todos los días hay que lavar el trapear y que todos los días hay que tender la cama y que todos los días hay que cocinar y que todos los días entonces la rutina se vuelve tan aburridora que nosotros no pensamos que estamos viviendo una vida digna sino que pensamos que estamos en una tortura por eso hoy solamente hoy voy a trabajar la siguiente frase trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés trabajar duro por algo que amamos se llama pasión yo pregunto yo me pregunto y te invito Ana María te invito Luisa te invito Viviana te invito Alicia y todas las mujeres que estamos en este grupo ustedes como mamás de casa ustedes como mamás ustedes como mujeres ustedes como personas que son líderes de su grupo familiar porque yo soy una líder en mi grupo familiar yo soy una líder en mi familia en mi en mi círculo soy una líder con quien yo viva no importa puede ser que yo no sea mamá puede ser que yo no sea esposa y que yo viva sola pero yo vivo en compañía con alguien usted no puede estar sola en el mundo usted tiene una mamá usted tiene un hermano usted tiene una amiga usted tiene una compañera usted tiene una prima cualquier persona que esté a su alrededor cómo usted se comporta diariamente con los quehaceres diarios con lo que usted tiene que hacer cada ocho días tengo que lavar las toallas cada ocho días lo tengo que hacer cómo las lavo qué emoción genero yo cuando las estoy lavando qué emoción genero entonces la pregunta ¿qué aprendiste hoy? a ver cuéntenme qué aprendieron trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés trabajar duro por algo que amamos se llama pasión exactamente yo también aprendí eso entonces a ver vamos por partes voy a escribir a ver qué hago yo que necesito escribir este como estaba mostrándoles hola Luisa llegó Luisa qué emoción llegó Luisa pasión a ver Luisa cuando usted va a doblar la ropa lo hace con pasión no creo sobre todo lavar ropa doblar ropa que me va a apasionar eso a mí y resulta que eso es lo que yo tengo que hacer todos los días entonces yo llego y pongo un corazoncito divino precioso ay y como soy de tierra quien creería pura mentira pura mentira me engaño yo misma nosotros nos engañamos nosotras mismas pasión pa es que es cierto que nosotros tenemos algo equivocado de lo que es la pasión uno cree que pasión es como como me apasiona ese hombre y lo relaciona con un hombre y lo relaciona con que pasión ese hombre como me apasiona y después se casa con él le toca hacerle comida le toca lavarle el baño le toca lavarle la ropa le toca arreglar la casa y se enoja ustedes que entienden la incongruencia de la vida y ahorita las muchachitas de 20 años yo no le voy a cocinar a mi marido yo no le voy a hacer nada a mi marido no ni riesgos pues como no que él se haga y a mi hijo no tampoco yo no le voy a hacer nada a mi hijo porque lo malenseño y al perro que el perro mismo o sea es que no entiendo es que yo no entiendo cuál es el concepto de la pasión cuál es el cuál es el concepto que tenemos nosotras las mujeres de la pasión yo no hablo de los hombres hablo de las mujeres porque las mujeres somos las que estamos en la casa las mujeres Marimela es que yo también trabajo si mi amor yo también trabajo y yo me levanto a las 5 de la mañana para poder trabajar 3 horas y escribir porque si no en el día no puedo porque yo me desconcentro boleando un poncho se aparece un mosco y el mosco me desconcentra yo no tengo capacidad de enfoque conscientemente yo me tengo que obligar a enfocarlo yo me levanté hoy a las 6 de la mañana y a mí me desconcentra un mosco buenos días mujeres del futuro sí somos las mujeres del futuro pero qué tipo de mujeres somos unas mujeres que nos estresamos porque tenemos que trapear porque tenemos que cocinar porque tenemos que tender la ropa haga una lista odio dígame que odio ay no es que a mí me apasiona ese hombre y apenas ese hombre la mira y apenas ese hombre le dice casémonos se acaba la pasión ¿qué le parece? casémonos mi amor tengamos hijos y vivamos felices y apenas ya ya le dieron la mano y le pusieron el anillo empieza la bruja sale la bruja y después sale y sapo este tema me encanta aquí hay mucho aquí hay mucha tela que cortar a ver cuénteme pues cuénteme a ver Ana María dice aprendí la coherencia entre el sentir el pensar y el hacer exactamente eso es ¿qué aprendiste? a ver a ver Luisa ¿qué aprendiste de la pasión? la pasión es el fuego que enciende la llama del amor no pues sobre todo ese fuego no me diga mi amor no me diga no seamos mentirosas no seamos falsas hipócritas la pasión es la llama que enciende la pasión es la llama que enciende el amor es la chispa sobre todo la chispa apenas le dijeron que tiene que cocinar que tiene que barrer que tiene que levantarse a hacer la coquita del marido que tiene que empacarle la coca coca ay yo no ¿qué? no es que yo me voy a ir para la playa pero tengo que dejar la comida lista y usted hace eso ay no yo no yo como yo no yo si no le cocino a mi esposo el que se cocine ¿y dónde quedó la pasión mi amor? no dijo pues que usted iba a ser abnegada cuidando a los hijos ay qué lindo tener un perrito hermoso precioso apenas el perrito usted se quiere concentrar el perrito le ladra y le toca sacarlo a limpiar mierda a usted le apasiona limpiar mierda la pasión qué mentiras más grandes las que nosotras nos decimos bueno entonces yo qué aprendí hoy a ver aprendí que trabajar duro por algo que no me importa se llama estrés a ver voy a colocar trabajar duro trabajar duro por algo que no nos importa se llama se llama estrés entonces yo tengo una inquietud entonces si trabajar por algo trabajar duro por algo que no nos no nos importa se llama estrés entonces usted qué función tiene como mujer cuál es la función de la mujer en la casa cuál es la función de la mujer en el hogar cuál es la función de la mujer como madre de familia cuál es la función de la mujer como líder en su casa cuál es la función de la mujer es que yo quiero ser la mujer del futuro pero que no haga nada que viva por ahí arriba que no tenga que ir a recoger a los niños que no tenga a ver, vamos a hacer una cosa esta semana vamos a trabajar en esto día 28 del reto de 45 días con Marimeida Cardona López reprogramación reprograma tu ADN cuántico vamos a trabajar el estímulo número 3 que es la pasión este es el estímulo número 3 para que nos presten neuronas para nosotros poder lograr que todo sea posible para nosotros para que nosotras podamos hacer una vida hermosa, divina, preciosa y como Alicia en el país de las maravillas ay no, que si como habla de hermosa, de divina pero apenas le toca lavar las toallas coger la trapeadora coger la barredora lavar el baño sacar al perro recoger la mierda se estresa usted si está generando energía del amor si la pasión es la llama que enciende la chispa del amor no pues si eso es una palabra eso es una palabra más no es un estilo de vida entonces yo quiero que la pasión sea un estilo de vida esa frase me gusta la pasión es un estilo es un estilo de vida y le voy a poner pasión a lavar el baño le voy a poner pasión a barrer le voy a poner pasión a trapear le voy a poner pasión a doblar la ropa le voy a poner pasión a hacer comida le voy a poner pasión a sacar el perro le voy a poner pasión a las cosas más tontas, porque es que la vida es eso, la vida es de las cosas más tontas. Le voy a poner pasión, a ver, ¿a qué le vas a poner pasión, Ana María? Cuéntame tu rutina diaria. A ver, empecemos a hablar de la rutina diaria. Es que nosotras somos muy peliculeras y queremos, es como que nos imaginamos es que nos vamos a casar con un hombre divino, precioso y que así como estilo película en un caballo y que llegó en un caballo blanco con una capa y que nos arrastró y que había unas flores así todas hermosas y todas peliculeras. Esa es la cosa, ese es el problema. Ve que raro. A ver, voy a leer qué aprendieron. Ana María dice, si ya se bajó de la, si ya ve, bajé de la película. Ajá, si ya ve, bajé de la película. Ya bajaste de la película. Luisa, buenos días mujeres del futuro, pero la mujer del futuro, exactamente Luisa, somos mujeres del futuro, divinas, preciosas, pero entonces la mujer ahora quiere vivir en parranda, quiere vivir, que la saquen a bailar, que la saquen a comer, pero que ya no haga absolutamente nada. Es más, hasta me atrevería, pero bueno, vamos a continuar. Ana María, trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés, trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Exactamente, Ana María. Vivir unos días a todo. Una cosa es hablar positivo, otra cosa es sentir positivo y otra muy distinto es hacer. Entonces, que lo que yo haga, lo haga con amor. No importa si es limpiar mierda. Límpiela con amor. Entonces, pasión es hacer las cosas con amor y entrega, exactamente. Exactamente, Yusuri Vera, es hacer las cosas con amor y entrega. No importa qué es lo que estás haciendo, es que tiene unas consecuencias el casarse, el tener un anillo, implica unas obligaciones y obligaciones, implica unos compromisos. El ser dueña de casa implica un compromiso, implica arreglar la casa, pintar la casa, arreglar los daños, ir a comprar los materiales, arreglar, pintar. Es que ser dueña de casa implica una cantidad de cosas, pero es que nosotras tenemos una imagen, el problema es la imagen que nosotras tenemos. El problema es la imagen que nosotras tenemos de lo que es la vida. Porque, es más, me estaba viendo una película, esta es la que les dije de los misterios del tiempo, creo que era que se llamaba los misterios del tiempo, este pelo me tiene, se me alborota. Los misterios del tiempo, estaba viendo una, entonces ellos mismos en la película, ay, el hombre de mis sueños, y era así, una cosa llena de flores, un campo larguísimo, y un hombre así con la capa, y uno va y corre, y llega el hombre de sus sueños, y lo besa, y uno se le pone así, o sea, estilo película. Pero vaya viva la película, cásese con ese hombre, vaya cásese y verá que le sale la bruja, que es usted, le sale la bruja, y le sale el sapo, es que eso es lo que sale, le sale la bruja y le sale el sapo. Entonces, nosotras tenemos que aprender a entender, de nuevo, volver a retomar lo que es la pasión. Entonces, hoy, eso fue lo que yo aprendí, la pasión, el fuego, que siente, la chispa del amor, no, pues sí, le quedó en poesía, víbala, víbala. Usted le dijo al marido, ay, sí, casi amonos, mi amor, y tengamos hijos, y comamos perdices, y seamos felices, mi amor, hermoso, divino, y me voy a casar con el hombre más maravilloso del mundo, y apenas le toca lavarle la mierda, dice, oíste, si caga feo. Y se tira unos peos. Entonces, uno le tiene que oler los peos al marido y decir, qué, qué felicitaciones. Pues, mi amor, es parte de la sonrisa, es parte de la vida. Se pelló, dele risa, y huélaselo. En serio, María Imelda. Ay, no, tanto estudio para eso. Luisa, tanto estudio para eso, Luisa. Para eso usted escribe desde las 5 de la mañana. Para decirnos que huélale los peos al marido. No, María Imelda. Usted es el colmo. Usted es el colmo. Ya no, ya aquí no hay nada más que hablar. Hasta luego, que esté muy bien. Voy a enumerar las cosas que hago y que no amo. A ver, cuéntenme, pues. A ver, a ver, a ver. Yo las voy a escribir, a ver. Odio. Lavar. Odio. Odio. Cocinar. Trapear. Barrer. Arreglar ropa. Lavar el baño. Limpiar mierda. Limpiar la mierda de Tony. Yo en la única parte donde yo estoy feliz es haciendo este video. Y en la única parte donde yo estoy feliz es escribiendo la escritora. No, pues sí. Y que nadie me interrumpa. Ni al perro, ni al hijo, ni al esposo. Nadie. Que no reciba ninguna interrupción. Y escuchando esta música en vida. Solamente es el momento más feliz de mi vida. ¿Qué ilusa? ¿Qué ilusa? Ver la vida con otros ojos. Exactamente, Luisa. Hoy estaba limpiando el trono para mi rey. El trono es el baño. La taza del baño. Ese es el trono de mi casa. Donde mi rey se siente a descansar. Ese es el trono de mi casa. Ver la vida con otros ojos. Y escuchar esta música, sí. Y que nadie me interrumpa. Porque la escritora está en estado de concentración. Y que nadie hable. Que nadie module. Que la voz hable pasito. Porque la escritora está en concentración. Hable pasito. Porque la escritora está haciendo una conferencia. Muy importante. Y entonces se le va a caer la calza. Porque ya somos muy importantes. Depósitos. Donde hacer. Le voy a lavar el trono a mi marido para que él haga sus depósitos. De dinero. Nosotras gozamos. Y que todo sea relax. Que todo sea paz y tranquilidad. Porque es que mira las imágenes que nos ponen de pasión. Mira. Tú buscas pasión y mira lo que te ponen. Eso es lo que te ponen. La pasión. Entonces se imagina uno con unos labios rojos. La llama del amor. Encendida. Pero a uno no le ponen ahí lavar baños. Ustedes ven ahí baños. Ahí lo único que ven es besos. Labios rojos. Las manos entrelazadas. Pasión. El ingrediente secreto del éxito. Por la pasión es lo que te hace entender qué límites. No, pues sí. La pasión. El amor. Divino. Vean, miren la llama. Qué mentira más grande. La pasión acostaditos ahí. Mi amor. Miren la pasión acá. Vean otra pasión acá. Vean, miren otra pasión ahí. Esto es pasión. ¿Qué le digo a usted que pasión era eso? Eso es todo. Eso es pasión. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Mira la pasión. Vean eso, miren. Labios rojos. Sensuales. Vaya a ver si uno se mantiene así todo el día. Eso es una mentira. Vivimos en una mentira. Y enseguida nos compramos 50 cosas de maquillaje para maquillarnos. Maquillanos y se nos quita el maquillaje cuando nos toca ir a atrapiar, a barrer y a cocinar y después el pelo. No lo hacemos plancharlo más de lindo y enseguida tenemos que coger esta cosa y ponernos esto así porque el calor es impresionante. Y entonces uno ya se maquilla bien lindo, bien hermoso y viene con el calor y hace esto. Y miren lo que quedó la pasión. Es lo que quedó la mujer, bella y hermosa y divina y sensual con los labios rojos. Esta semana vamos a hablar más rico de esto. Esta semana vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esa pasión. A ver, yo veo si por aquí no tengo un labial para ponerme. No, mañana voy a hacer toda la escena. Mañana vamos a hablar de este tema de la pasión. Bueno, me encantó. Muchas gracias. Vean lo que quedó la pasión. Con este calor. Qué pasión. Qué pasión. Me encanta cuando nos ven en todos los roles. Claro, Luisa, lo que pasa es que, por ejemplo, tú eres una mujer joven y eres una mujer muy linda. Y eres una mujer que estás muy joven. Entonces eres muy sensual, con los labios rojos, pintada muy linda, muy bella. Pero la mujer que está en la casa, el otro lado de esa mujer, porque él te conoció en una discoteca, él te conoció joven, él te conoció en un ambiente que nos venden de la mujer sexy, sin pijama. Y hoy me voy para tu casa y que sin pijama. Y entonces en unas condiciones, pero otra cosa es vivir la rutina. Y otra cosa es tener una persona ya como un estilo de vida, donde ya no hay labial rojo, porque no te da tiempo de ponerte labial rojo. Porque entonces ya tienes que cocinar. Y entonces lo primero que uno hace es ponerse esto en la cabeza. Entonces ya el esposo llega y dice, ay, pero ¿dónde está la mujer linda y sensual que yo me conseguí? Mi amor, ahorita estoy muy ocupada. Estoy aquí arreglando la casa, lavando el baño, recogiendo mierda, arreglando, lavando la ropa, doblando. Es que es muy distinto, es muy distinto. Pero yo también soy ama de casa. Y eso es lo que las mujeres tenemos que entender. Porque las hijas mías ya no quieren ser ama de casa. Las nietas mías ya no quieren ser ama de casa. Les enseñamos tanto a que estuvieran en el afuera, que ya volverlas a traer aquí va a ser un lío. Ya las mujeres quieren ser, es que no sé qué es lo que quieren ser. Pero no sé. Entonces yo no sé quién va a cuidar a los hijos. ¿Quién va a cuidar a mis nietos, muchachas? Este tema me parece que es muy importante y le voy a dar la importancia que se requiere. Le voy a dar la importancia a la pasión. Porque creemos que la pasión es sexo. Creemos que la pasión es acostarnos con el marido. Pero ya después se vuelve una rutina y dónde quedó la pasión. Entonces creemos que la pasión es untarnos, pintarnos los labios rojos y entrelazar las manos con el otro. Y que ponerlas así, o sea, ya. Perdidas, perdidas, muy perdidas. Bueno, mañana nos vemos porque tenemos un súper temazo. Me encanta este tema. ¿Cómo les pareció? Cuéntame. Tengo una rutina diaria. No siempre estoy divina, preciosa. Exactamente, mi Luisa hermosa. Exactamente. No siempre estoy divina y preciosa. Vea, yo ya, yo ya, véame a mí. Véame a mí. Véame a mí. Yo siempre, yo no siempre estoy linda y preciosa. Ay, no, Marimelda, yo soy muy artista. Ustedes saben que cuando yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en la escuela era artista. Súper tema. ¿Cómo les parece? Bueno, me gustaría que ustedes me dijeran algo y me ayuden. Si le damos un vuelco al tema, porque he sentido la necesidad. Es lo que, es mi percepción, pero ustedes me aprueban y me dicen si les parece o no les parece. Les voy a dar mi percepción. Al lindo Yusuri, Yusuri Vera. Gracias. Mira, la percepción es esta, mira. Nosotros, este es lo que. Lo que quiero es. Nosotros creemos que pasión es los labios rojos, la rosa roja. Mire esto. Labios rojos, rosa roja. Miren esto. Ah, pero es que Abelacuay, ¿dónde está? Miren estos labios así, vean, ¿no? Estos labios mordiéndose en ahí. Vean esto. No, pues, mejor dicho, la belleza, la hermosura. Entonces, ¿yo qué quiero? Cambiar la percepción de porque yo me siento responsable, porque yo también fui joven y porque mis hijas, porque Luisa es mi hija. Santiago tiene 22 años. Hay muchas de ustedes que son mis hijas. Digo en edades. Entonces, está hablando de una mujer de 53 años. Entonces, lo que quiero es que ustedes, que están jóvenes, cambien la percepción de lo que es realmente un matrimonio, de lo que es realmente la pasión. Entonces, la quiero cuando estamos arreglando la casa, somos la chimoltrucia. Claro, hacemos roles, hacemos papeles y quiero que lo trabajemos de esa manera. Quiero que empecemos a entender que la pasión es otra cosa. La pasión es amar todo lo que hago, todo, absolutamente todo y quitarnos la fantasía. Es que nos venden unas películas. Entonces, ¿qué les parece? Sí, y como a mí me gusta tanto el reggaetón, aquí entre nos, o ustedes no sabían. A mí me encanta el reggaetón. Entonces, me doy cuenta que ahora la letra de la música es una letra donde quiero tener buena vida, pero no me importa la vida. Es como letra de, me quiero ir para tu casa sin pijama, fumamos marihuana, pero sin pijama. O sea, que no hay una responsabilidad. No hay como, ay, yo no te amo, simplemente chingamos y pasamos vuelo y adiós, mi amor. O sea, no quiero compromiso con nadie. Y las que estamos en la casa, que ya tenemos marido, vivimos amargadas como unas chimoltrucias. Pasión es arreglar la casa y cocinar con amor para la familia. Exactamente, mi Luisa. Pero a ver, pues, si ese programa que usted ya está aprendiendo a adquirirlo tienen las muchachas amiguitas suyas. Pregúntele a las amigas suyas a ver si ellas piensan que pasión es arreglar la casa, cocinar con amor para la familia. Pregúnteles. Es más, yo que tengo, que soy la mamá de ustedes. Pregúnteme a ver si yo pensaba que eso era pasión. Yo pensaba, yo soy la más de malas de todo. Estudia para limpiar mierda. No, qué maricada. Porque yo soy grosera. Porque yo, a mí se me sale lo paisa. Marimel, pero usted es escritora. No, mi amor. Yo soy de todo. Tengo de todo. Bueno, entonces mañana. ¿Qué tal les parece? Me dicen, sí, Marimel, queremos que lo hagamos con ese enfoque. O ustedes me proponen con qué enfoque quiere que lo hagamos. ¿Qué les parece? A ver, cuéntenme. Espero respuestas. Yo ya terminé. La pasión es tomarme. ¿Sabes más lo que me cuenten? Isabel, hola, ¿cómo estás? Adivinen qué me estoy tomando aquí. Dice, me gusta el enfoque. Quiero redefinir el significado de pasión en mi vida. Perfecto. Tóqueme esos cinco, mi amor. Eso se llama pasión. Me voy a tomar una de dino. Más rico. Todo lo hago con pasión. Con amor. Con los labios así. Voy a empezar a hacer así. Como hace Natacha. Apenas nosotros estemos cocinando así bien bonita. Apenas llegue el marido y le hagamos así. Ana María. Apenas estés cocinando así toda sensual. Y le haga a la esposa así. Con los labios todos pintados. Y ahí mismo el marido diga, ya está, ¿qué le pasó? Y apenas estés lavando el baño, empeces a decir, estoy lavándole el trono a mi amor para que él se siente y haga sus depósitos. Invite con pasión. Ese tema está súper bacano. Y me gusta, me encanta, porque a mí me gusta mucho la música de los jóvenes. Y me gusta mucho la forma como ellos nos muestran la pasión y el nuevo estilo de vida. O sea, las mujeres divinas preciosas, vaya que, vaya que nosotras ya sabemos cuál es la realidad, sí o no, Adriana. Vaya que ya sabemos cómo es ser ama de casa. Vaya que ya sabemos, sí o no, Ana María. Entonces, nosotras tenemos una responsabilidad social con nuestros hijos. Porque yo me siento responsable por esta sociedad. Y me siento responsable por estos hijos. Porque mi hijo lo estoy viendo perdido. No le estoy viendo un hogar. No le estoy viendo algo. Porque dónde voy. O sea, mi miedo es dónde van a estar mis nietos. Los hombres no quieren compromiso. Las mujeres tampoco. Usted puede conseguirse cuatro novios. Usted cuatro novias. Hacemos sexo. Y si quedan en embarazo y los niños, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a estar mis nietos? A mí eso me preocupa. Porque es que mi ADN es serenable. ¿Y dónde voy a poner yo a mis hijos? ¿Dónde van a estar mis nietos? Ustedes se imaginan que yo tengo un nieto y que yo no sepa de quién es. Y Santiago me diga, no, eso es de una, después de otra, después de otra. Y tengo a cinco muchachitos de cinco muchachas distintas. Y estoy hablando como la mamá de un hombre. Es más preocupante. Entonces, bueno, listo, vamos a trabajar eso. Bueno, nos las dejo. Que es que yo hablo mucho. Una horita. Estoy enfocada en que sea una hora para no hacerlo muy largo. Mañana tenemos mucho tema. Eso está muy interesante. Bueno, y mañana voy a traer el labio rojo. Voy a traer el labial para trabajar la pasión, el amor. Invité con pasión. Chao. I love you. Estuvo divertido y apasionante el tema. Súper interesante. La verdad que, que, no, pues, es más, me voy a poner a. Es más, se me olvidó ser sensual. Ay, cómo hago de feo. Oh, my God. Horrible. Se nos olvida ser sensuales. Se nos olvida ser mujeres. Se nos olvida. Ya Toni me está diciendo que no hablé tanto. Ok, mi amor, ya, ya, ya. Mira. Ya, ya. ¿Qué me está diciendo? Ya voy a colgar. Ya voy a colgar. Chao. Chao. Me apasionas tú, Toni. Me apasionas, Toni hermoso, divino, precioso. I love you. I love you. I love you. I love you.